Todos buscamos la libertad, queremos ser libres. Un adolescente piensa, cuando crezca y no tenga que obedecer más a mis padres, ahí voy a ser libre. ¿Pero qué es ser libre? ¿No estar presos es ser libre? La libertad es peculiar. Angustia tanto no tenerla como tenerla. Ser libre a veces te llena de miedos. Leí la historia de un hombre que era asmático y lo encarcelaron, lo llevaron preso. La paradoja es que estando preso se le fue el asma. En la cárcel no hay opción. La libertad te da miles de opciones. La libertad te obliga a elegir. La libertad te obliga. Es una paradoja, ¿no? Hay que estar preparado para reclamar libertad, porque la puedes conseguir. Ser liberado es como abrir los ojos a la luz después de mucha oscuridad. La libertad te encandila, enseguece. Libertad suena a no tener límites, Pero en realidad ser libre es tener la libertad de moverse bajo algunos límites. Libertad es mucho más que solo elegir. Es hacerse cargo de esa elección. Es más fácil hacerle caso a alguien que hacerse caso a sí mismo. Porque eso es ser libre. Hacerse caso. ¿Quién quieres ser? ¿Vas a hacerte cargo de lo que eliges? ¿Vas a elegir? Aunque no quieras, aunque no lo sepas, siempre elegimos. Estamos condenados a ser libres. Ser libre es ser esclavo de las consecuencias de tus elecciones. Otra paradoja. Y hacerte cargo de las consecuencias de tus elecciones te vuelve a liberar. Todos buscamos la libertad. Habrá que hacerse cargo de lo que hiciste. De lo que haces y lo que harás. Y tener una vida condenadamente libre y plena de sentido. Liberación. Hey, ¿qué onda gente? ¿Bien o qué? Espero estén re bien. Yo me encuentro muy feliz. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Se llama La Liberación. Espero les gusten este tipo de reflexiones. Los voy a estar haciendo. Son reflexiones que a mí en un cierto punto de atrás del tiempo me ayudaron mucho. Y ahora las quiero compartir con ustedes. Recuerden suscribirse si gustan aquí en YouTube. Si lo estás viendo desde Facebook, muchísimas gracias por ser mi aliado. Y un saludo a todos mis aliados de Facebook, de Instagram, de Twitter. Porque no son los mismos. Y de aquí de YouTube, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Sean mis aliados en esta nueva aventura. Ya regresé a YouTube. Voy a continuar subiendo videos. A lo mejor un poco distintos. Recuerden ser ustedes mismos. Ser felices y a vivir. Gracias.